Oh, trae tu presencia Señor Que el cielo venga a nuestra adoración Hoy llena la tierra Hoy te cantamos, hoy te cantamos Seremos la generación Que cante de tu amor Dios cambia esta nación Hoy te cantamos, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor Ale, aleluya, cantamos de tu amor Ale, aleluya, cantamos de tu amor Oh, trae tu presencia Señor Que el cielo venga a nuestra adoración Hoy llena la tierra Hoy te cantamos, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor Ale, aleluya, cantamos de tu amor Ale, aleluya, cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor Ale, aleluya, cantamos de tu amor Ale, aleluya, cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor Aleluya, cantamos de tu amor